Que bonito es entender, que bonito es saber de ti Es que bonito es entender, que no consigo imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es, que bonito es entender, que cada paso que tu des también yo lo daré Ya ves, sin preguntarte, los silencios nunca quieren ser, los que guarden tanto que es perder lo que no se puede ver Ya ves, que no lo quieren ser, el destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer No lo pueden ver, ya ves, que no lo deja ver Y ya lo sabes corazón, que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber, cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es saber, qué difícil es tener Lo más sencillo y conservarlo bien y a ver también Me lo enseñaste El principio siempre quiere ser El que diga cómo debe ser ¿Por qué tiene tanta fe? Ya ves, el tiempo al revés No hay un día en que no quiera ser Ni un segundo en el que no aprender Ni un minuto más de ayer No me toca perder Y ya lo sabes corazón Que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Que no hay más que necesitan No hay un tema como la niña Que no hay. Cuisto que no hay en ese ningún lugar Quiero seguir adelante Amor Amor